Rompo mi atamón y las arrugas se restiran Vuelve la razón, en este viaje a la semilla Se esfuma el amor, el beso vuelve a hacer saliva Todo lo que sé, en esta escuela se me va Marcha atrás, dale marcha atrás, caminemos a paso lunar Marcha atrás, dale marcha atrás, que tu texto vuelva al celular Sale de mi piel, y mi tatuaje se hace tinta Juego con robots, y se me encogen las costillas Volver a gatear, en este viaje a la semilla Dentro de alguien más, y soy esperma que se va Marcha atrás, dale marcha atrás, caminemos a paso lunar Marcha atrás, dale marcha atrás, que tu texto vuelva al celular Marcha atrás, dale marcha atrás, caminemos a paso lunar Marcha atrás, dale marcha atrás, y que tu texto vuelva al celular Ya no quiero hablarte, ya no quiero contestarte Ya no quiero recibirte, ya no quiero seguir el texto que me dice adiós Marcha atrás, dale marcha atrás, caminemos a paso lunar Marcha atrás, dale marcha atrás, caminemos a paso lunar Marcha atrás, caminemos a paso lunar Gracias por ver el video.